Fermín López ha sido para Xavi y el Barça una de esas maravillosas casualidades que te regala la vida de vez en cuando. Porque cuando más encuadro estaba el Barça, con la enfermería llena de los bichos del equipo lesionados, ha surgido un chaval de 20 años que ayer encadenó su tercera titularidad consecutiva y que visto el partidazo que hizo, no hay que descartar que Xavi se plantee ponerlo de inicio en el Clásico. Fermín, un tipo que el año pasado jugaba en el Linares, se plantó y a los 10 minutos de un partido de Champions, ya tuvo este mano a mano con el portero ucraniano. Y es que a Xavi le gusta Fermín, por eso le pilló por banda y comenzó a explicarle todas esas cositas que te explica el Xavi gesticulando en mitad de un partido. El resultado fue que nada más regresar al campo, tuvo este disparo al palo que a la postre se convertiría en el 1-0 de Ferran. Ese fue el primer palo. El segundo tuvo el mismo desenlace, gol. Fermín controla un pase de Ferran con la derecha, quiebra a su defensor y ajusta ese disparo tanto que pega en el poste y se cuela dentro. Y claro, tras la renovación del otro día, beso al escudo de la camiseta. Aún habría de toparse una tercera vez con la madera, este en cambio sin la suerte de las otras dos. Un disparo de primeras con la diestra que se estrella violentamente en el poste del Shakhtar. Un tipo tocado ayer con una varita que anoche a punto estuvo de hacer doblete si no llega a estar en un milimétrico fuera de juego en este golazo que marcó de cabeza. Xavi acabó sustituyendo ante la ovación de Montjuic a Fermín López, 20 años, el año pasado jugando en el Linares y anoche ganador del trofeo MVP y el mejor del partido.